Y bueno, estamos con otro invitado, él es un artista venezolano que ahora ya es parte de toda América. Él es Gabriel Coronel, ha protagonizado muchas telenovelas y también tiene varios discos de éxito. Está justamente hoy con nosotros para contarnos cómo se ha desarrollado en este tiempo su carrera en que estamos en medio de esta pandemia. ¿Cómo estás, Gabriel? Gabriel, te mando un abrazo, un beso, un beso para todo Chile. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Feliz, contento, viviendo un momento muy mágico en mi carrera, en muchos sentidos y en mi vida personal también. Así que muy feliz. Oye, para que ubiquemos un poco al público que nos está viendo en este momento. Tú has participado en varias telenovelas. Nómbrame alguna de las más conocidas. Protagonicé Relaciones Peligrosas, Marido en Alquiler, El Señor de los Cielos, Betty New York, Somos Tú y Yo, Reina de Corazones. O sea, ya con El Señor de los Cielos, con Betty New York, ya sabemos exactamente quién eres. Tus discos. ¿Cuál es tu estilo de música, lo que estás cultivando? Mira, el primer disco lo saqué con Warner Music. Fue un disco maravilloso, lleno de baladas, baladas que sonaron en las telenovelas. Es un disco lleno de romance, un disco lleno de alegría. Y luego de ahí he sacado varios sencillos, sencillos que, bueno, creo que han entrado mucho en el mundo de la picardía. En un mundo de doble sentido, donde le he dado, creo que espacio a la pasión, a la simpatía a través de las letras. Y nada, música muy movida. A partir de ahora estoy trabajando mucho en nuevas baladas. Porque sí, quiero retornar de nuevo a las baladas y a esos momentos íntimos y especiales que nos encanta vivir. Gabriel, cuéntame cómo ha sido para ti, como artista internacional, vivir esta pandemia, que nos ha golpeado tan fuerte a todos. Y el arte es una de las industrias que ha sido golpeada más directamente. Sí, mira, bueno, ha sido único. Ha sido, creo que es una balanza. Nos ha golpeado mucho a nivel shows. Ya yo tenía muchos shows confirmados y la verdad me dolió en el alma no poder estar o cancelarlos. Pero también el consumo de música digital aumentó muchísimo. Entonces, pues te da la oportunidad de llegar a rincones donde tú no te imaginabas poder estar. Te quitan unas cosas y te dan otras, ¿no? Pero la pandemia ha sido muy especial. Yo creo que ha sido un momento de reencuentro, de reflexión, de reestructuración y de renacer. O al menos para mí eso se ha significado. ¿Has pasado mayor tiempo de las cuarentenas en Miami o en México? En México. He estado aquí, he estado trabajando. La verdad, yo he trabajado mucho en la cuarentena. He tenido un 20-20, yo creo que ha sido de los años que más trabajo he tenido, por más de que he tenido muy buenos años de trabajo. Pero este ha sido cargado de trabajo. No sé, ha sido, yo creo que es la energía que yo he buscado. Me he reestructurado para que así suceda y pues bueno, la vida pues simplemente me está premiando con eso. ¿Cómo se ve en México el futuro de la pandemia y para el sector de los artistas? Mira, la verdad es que México no le ha prestado mucha atención o la atención que debían haberle prestado, ¿no? La gente siempre estuvo en las calles. Yo no sé cuál va a ser el futuro. Yo no veo una salida pronta de esta situación. Para el mundo artístico ha sido muy duro porque sí, el Estado, el gobierno ha ahorcado muchísimo todo lo que son los shows en vivo, teatros. Hasta el sol de hoy, mi teatro lleva seis meses cerrado y ha sido una lástima, ¿no? No solamente por nosotros los actores. Hay un equipo técnico inmenso trabajando en cada una de las producciones. Y pues bueno, espero que pronto se pueda normalizar para el bien de todos. Oye, bueno, y te esperamos pronto en Chile. Por favor, invítenme pronto a Chile, ¿ok? Yo feliz de estar ahí con ustedes. Y manda al tiro el mensaje que te gustaría ir a cantar a... Me fascinaría cantar en dos lugares. Una es en el Teletón de Chile y la otra es en el Festival de Viña. Así que estoy trabajando fuertemente para que mi música pueda llegar a los corazones de todos los chilenos. Y espero que pronto me pueda mantener allá y yo poder estar allá entregándome en cuerpo y alma. Oye, yo que te he estado ahí siguiendo por las redes y he estado viendo videos tuyos, escuchando música. Si vienes a dar un concierto apenas se pueda, me comprometo a que voy para escucharte en vivo. Por favor, va a ser maravilloso tenerte ahí sin duda. Que estés muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio. Besos y abrazos de su amigo Gabriel Coronel. Ok. Y ahí, bueno, lo acabo de decir, estaba con nosotros Gabriel Coronel, este artista venezolano que tiene una carrera que está comenzando pero que está explotando en toda América Latina. Estuvo ahora con nosotros aquí en Iquique Televisión. Siga con nosotros. No se vaya.